Sí, de mañana me encuentro con el que venía de la casa, abrí la puerta, encuentro que el candado de la puerta no estaba, cojo la puerta para la sala, bueno, vi que la llave del centro de la puerta no habían podido falsificar, entonces abrí, entré, había un poco de mercadería que había estado por sacar, yo no sé qué es, pero en la puerta habían dejado, fue un poco incómodo la entrada, bueno, avance a entrar, veo la otra puerta, estaba sin candado, estaba abierta, no me percaté primero de los quintales, voy al otro lado, veo la otra puerta, estaba abierta, tenía una plata suelta de un dólar, como unos 110 dólares, esos ya no estaban, vengo al otro lado, veo la bodega, no estaban los quintales, entonces ahí me puse un poco intranquilo, entro a la bodega a buscar, ¿qué nomás podría haber llevado? Los arroces se llevan más o menos unos 130 a 140 quintales, el azúcar más o menos unos 20 quintales, en lo que es en quintales, lo que es, voy por el otro lado porque tengo otra boderita, al otro lado entro ahí a ver el detergente que tengo un poco de detergente, se han cogido más o menos unos 6 pacas, no más, lo que de la percha se lleva más o menos unas 3 cajas de atún, recogiendo lo que estaba en la percha, lo que es los champús de la percha también, se lleva más o menos unas 100 unidades que habían allí, y creo que eso es todo lo que se lleva en mercadería, lo que es más fuerte es lo que se lleva hacia el arroz. Estaban revisando que no es carro grande, sino que hacen viajes en camiones, son dos camionetas, pero los 140 quintales no pueden entrar en dos camionetas. ¿Esta situación ha ocurrido alguna otra vez en su local? Nunca, primera vez, no, no ha ocurrido otra vez. Estaba esto, aparentemente era seguro porque todos teníamos seguro, pero a veces para los delincuentes nada de seguro, uno se, está confiado, pero un rato menos pensado caer el golpe que ya nos dieron. ¿Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades de esta situación? Sí, me fui a la fiscalía, pusí la denuncia, vino la policía también aquí, verificaron todo, llevaron ya, han notado todo lo que se ha llevado. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, falta de que tengamos un poco de control de la policía, porque a la madrugada se sabe en cualquier parte del pueblo, no solamente aquí en Girón, que siempre pasan casos, la mayor parte de las veces, es pasado a las dos, a las tres de la mañana, que es una hora más peligrosa. Y se supone que aquí también es lo mismo, es ahora que ha pasado, pero en ese momento creo que no hay una policía que den vueltas aquí, que vayan controlando, puedan ver cualquier cosa que pueda estar ocurriendo, ¿no? Entonces el arroz se me pone que queda por, no sé en qué parte, pero me imagino que no sale a Cuenca por el tipo de carga que hizo la camioneta. Los camionetas no aguantan más de unos 20 quintales, y ese camioneta cargaron menos de 30 quintales cada camioneta. Era una torre alta que la pusieron allá. Entonces yo creo que por ahí tendría que ser la investigación que tienen que hacer.